Con buenas maneras lo que acaba de observar usted, con esos ginger, con esos catch-off que son altamente peligrosos, pero ¿qué supo dominar? Samuel Piasetchi, aquí está con su participación. ¿Qué es el catch-off excelente? Todos en un rilo ahí en este escenario, en el cabin hall. Parando la salida, qué bello ejercicio, buena evolución que he tenido, ojalá el aterrizaje sea fantástico. Con un paso adelante. No fue tan bueno el aterrizaje de Samuel Piasetchi. Y bueno, pues seguramente la penalización vendrá a continuación. O si no, la penalización sí, lo situará en una calificación no tan aceptable. Es que sin duda alguna, Jorge, yo creo que este competidor, Samuel Piasetchi, ya perdió la concentración desde las barras paralelas. Cosa que falló, se cayó, pero debió haber retomado, o sea, darle vuelta a la página, lo cual no es fácil, no es fácil sin duda alguna. Pero aquí lo estamos viendo cómo realiza de una manera extraordinaria un cambio por arriba de la barra, pero llegó a tener ahí una falta de precisión en uno de sus ejercicios. Ahí precisamente a la hora de ligar ese ejercicio con el gigante, lo cual será obviamente penalizado. Y a la hora de salir, también cuando sale, tiene una imprecisión al dar un paso hacia adelante. Ya que queda corto a la hora de salir, lo podremos apreciar una vez más. Aquí está la salida, aquí hace un paso grande hacia el frente. No lo vemos sin duda contento, a gusto con su participación. Aquí lo estamos viendo, el semblante lo dice todo. Por lo pronto recibe una calificación de 14.475. Así es.